Te aseguro que si dejas tu sabrosito like llegarás a heroico como Pepito ¿Qué esperas? Deja tu like ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas ¡Yo por ahí no paso! Pensar correcto es lo que hago A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡No te muevas, muñeca! ¡Ese toro pega duro! ¡Sobre todo en la cara! Hasta nunca, putines Yo me encargo de él No lo harás, este ya tiene dueño, es mío, solo mío ¿Dónde estás? Te voy a matar Ahí está ¡Ah! ¡Disfruta del sabor de la derrota, loser! ¡Ay! ¡Ayúdame, muchacho! Déjame, Rosami ¡Eso fue impresionante! ¡Veo un extraño! ¡Veo dos extraños! Empieza a rezarle al de arriba No me das miedo, dispárame, yo ya estoy muerto ¡Sí! ¡Ándale! ¡Vete corriendo! ¡Detrás de ti! ¡Te gané! Justo lo que necesito ¡Atrapada! Esto se va a poner feo Debiste apuntar a la cabeza ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¿Dónde va? No tengo idea Está completamente fuera del radar Un objetivo se acerca Está aquí ¡Oh! ¡Maldición! 346 minutos más tarde Ah, mamoncita, mija Bueno, ¿y qué vas a hacer? Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo ¡Corre, pera! ¡Corre! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Increíble! ¡Eso fue asombroso, Boo! ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! ¡Estoy a punto de quitarle los cubiertos! ¡No lo van a ver venir! ¡No lo van a ver venir! ¡Está ahí! ¡Au! ¡Corran por sus vidas! ¡Ya era hora de demostrar algo de respeto aquí! ¿Viste eso, Plankton? Ese sujeto encontró un tesoro ¡Ay, hola! Tú tranquilo, yo nervioso Todo está bien, todo está bien Muy bien, muy bien, muy bien Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Tendremos que repelerlos nosotros ¡Rupert, a tu puesto! ¡A la orden! ¿Pero qué ha pasado? Tengo un hombre herido No te preocupes Estarás bien ¡Hora de romper la pared! Ese cabrón va a morir Es hora de dar una buena lección ¡Adiós, perdedores! ¡Devilucho! ¡Más despacio, velocista! ¡Persíguenlo, que no escapen! ¡Batman! ¡Muéstrate! ¡Enfréntame, tonto, y te mataré! ¡Voy a matar a ese gato! ¡Oh, por Dios, estuvo cerca! ¡Corre, Eddy, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Escápa de allí, esponja! ¡Tengo miedo! Con honor, hasta el final ¡No! ¡No! ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca... ¡Inicia la operación trampa de turistas! Así... ¡Muerde el cebo! ¡Se está volviendo un salvaje! ¡Jamás he cualcado una mujer, pero me estás provocando, China Mendoza! ¡Tic-tac-tou! ¡En tu cara! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya! ¡Le voy a dar en toda su madre, güey! ¡Al piso, loco! ¿Una chica? ¿De dónde salió esa nena? ¡De acuerdo! ¡Esperé todo el día una excusa para golpear a una dama! ¡Eso estuvo cerca! ¡Si no me protejo, me hubiera matado! ¡Ay, papaya de Celaya! ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! ¡Oh, no, señor gato! ¡Qué pelos! ¡Pelea como si no conociera el temor! ¡Jamás pensé que me enfrentaría a alguien como él! ¡Rayos! ¿Ya te diste cuenta que a carotos se está poniendo mucho peor? ¡Chale, ya la cagué, vea! ¡Tú me diste, amigo! Este es el fin de Sid el perezoso. ¡Yo me encargo! ¡Esta perra está loca! ¿Qué no te das cuenta? ¡Ya valimos! ¡Tonto, mírame! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Bing-Pang! ¡Fue un éxito! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo lograste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames, güey! No es lima, ni limón, ni un apuñalador. Es el clan de Harryx llegando al millón. ¡Qué rimas! ¡Qué flow! ¡Qué arte, por Dios! Harryx, te reto a conseguir amigos en clasificatoria y que luego los traiciones. ¿Es tan cruel? ¡Qué me fascina! ¡Por favor, hay que ser amigos! ¡Sí, me entiendes! ¡Aaah! ¡Porque es lo que un hombre hace! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, el amor! Algunos centímetros más tarde Corre, no mires atrás A salvo Recuerda que debes traicionarlos No puedo hacerlo Hazlo, todo, hazlo Lo siento, perdón, perdón Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Perdóname, niñita Harris te reto a conseguir el corazón de ella Híjole Yo creo que no se va a poder Harris te reto a que ganes una partida en solo versus escuadra Es el reto final, es el reto suicida No mire, chiquita, esto se va a ponerte ¡Cuidado detrás de ti! Por fin, un digno oponente ¡Nuestra batalla será legendaria! ¡Muy bien, Mutu! ¡Ganaste! ¡Qué bien! Ahora sigues tú Eso no me lo esperaba ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!